Y el apellido de ella es Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz Ella ha traído a cuatro intérpretes muy, muy buenas Una es Andrea Lorenzini, Lucía Covarrubia, Melisa Muñoz, Constanza Ayr Sus edades fluctúan entre los 15 y los 17 años de edad Han preparado este musical porque ella es ya finalista del grupo de cantantes del Rojo de Chile Por lo tanto se sigue presentando para el jurado, para el público Ella está en la recta final, le da lo mismo a lo que sucede con el repechaje Solamente ella piensa en el primer lugar Aquí está Bárbara Muñoz con Gris Brillantina Opcionalmente ¡Suscríbete! 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 la presentaron y quisimos hacer esto junto porque yo sabía que ya querían cantar en rojo que les gustaba mucho programa y pueden hacer el corito a capela o no ya que estamos en el pijama party y cantemos en el pijama party dos tres i'm muy bien muchachas oye un día la vamos a invitar a cantar con la mamá usted con los papás con todo venga con todas las metinca que en la casa siempre cantan o no en tu familia todo el rato todo el rato canta no me diga con conversan cantando si usted también y usted hace la voz la voz que está haciendo la o usted está haciendo la paja no usted está más arriba no no tengo donde salir al tapos y todo mi papá y mi mamá no bueno pero bueno lo que la natura lo está bien entonces entro prejuiciado porque tiene que ser el musical que más me gusta la película que más me gusta de hecho fue cuando me compré un dividido primero que encargué fue esta película no me diga entonces entro un poco con el prejuicio pero un fanático de olivia pero sólo seguir en el rumbo que te hemos estado criticando últimamente creo que lo está haciendo excelente te has convertido en una de las mejores intérpretes del programa si yo fuera tu competencia estaría temblando porque de verdad que lo está haciendo súper bien si aplauda con confianza señor el público rojo bárbara muñoz está como con frío opción 20 eres buena intérprete y además eres buena partner que es súper importante tenías buenas compañeras y dejaste que todas se lucieran creo que esa solidaridad también es importante una intérprete por ejemplo quizá un poquito lo que te hubiese pedido más de acá por lo que me gusta es que no fueras tan intérprete también tienes que actuar y esta canción denotaba un poco más de ternura de la que le pusiste muchas gracias el aplauso para bárbara muñoz dígame don edgardo que quería decirte es bárbara bárbara es para bárbara es para bárbara es para bárbara en idiomas como el inglés el francés y el alemán tú no puedes confundir la b corta con la b larga no se puede hacer esto si por ejemplo devoted no es devoted con b larga es devoted con b corta exacto con b corta y yo que dije y tu dijiste devoted con b larga juntaste los labios inglés, alemán y francés ojo con eso como era entonces devoted lo puedes hacer cantando macho no no como ella jamás después de ella pero no no o sea esta bien el aplauso para el maestro que sabe todo no 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 no